¿Qué es RappiPay y RappiCard? Claro que sí. RappiPay es el brazo financiero de Rappi en México. Y dentro de RappiPay se ofrece la RappiCard. También se ofrece la RappiCuenta. Entonces digamos que la RappiCuenta es como una cuenta de débito, gratuita, se abre el instante, sin papeleo. Tiene muchas ventajas. Y la RappiCard es la tarjeta de crédito, decimos nosotros, como debe ser. ¿Por qué como debe ser? Porque si ves el mercado de tarjetas de crédito en México, por un lado tienes tarjetas que ofrecen beneficios, pero cobran anualidades muy caras. Por otro, tarjetas sin anualidad que no ofrecen grande beneficio. Y la RappiCard te da lo mejor de los dos mundos. Te da grandes beneficios, como hasta 3% de cashback, 18 meses sin intereses, sin cobrar anualidad. Y servicio 24-7. Y entonces, como te decía, RappiPay es la entidad que ofrece la RappiCuenta por un lado y la RappiCard por el otro. Estamos apostando durísimo a la RappiCard. Creemos que en México la experiencia con las tarjetas de crédito es terrible. Y creemos que estamos en una posición privilegiada para poder cambiar esto por la eficiencia de nuestro modelo. Nosotros no cargamos con sistemas y formas de pensar anticuados que nos dificulten ofrecer una gran experiencia. Y eso se traduce en mucha más eficiencia operativa. Para nosotros, emitir una tarjeta y atender al cliente es mucho menos costoso de lo que sería para un banco tradicional. Y esa diferencia en el costo la convertimos en valor para el cliente. Entonces, eso se traduce en no cobrar anualidad, ofrecer grandes beneficios y servicio 24-7. ¿Cuál es la necesidad para atender? Mira, hay un fenómeno muy interesante que es la fatiga de las apps. Nosotros usamos 5 de las 50 apps que tenemos ahí en el celular realmente de forma cotidiana y Rappi, dándose cuenta de eso, ha logrado irse convirtiendo en la super app de Latinoamérica. ¿Qué es una super app? Una super app es una app que te resuelve una cantidad de problemas cotidianos, todos en un solo lugar. Entonces, no tienes que estar bajando apps distintas para cada cosa. Si quiero pedir comida, si quiero comprar un viaje, si quiero manejar mi dinero, lo puedo hacer todo desde la app de Rappi. Entonces, Rappi Pay surgió como la estrategia de servicios financieros dentro de este ecosistema de super app de Rappi. Entonces, la idea es que esta super app tenga al mismo tiempo servicios bancarios, alimentación, me imagino que después otros servicios que van a ir agregando. Correcto. Todo lo que puedas necesitar en tu vida cotidiana, encontrarlo en un solo lugar y no tener que meter tus datos de nuevo, tener mucha más seguridad, tener más descuentos, porque si pagas, por ejemplo, en Rappi con la RappiCard, pues te regresamos 3% de todo lo que compras, etc. Entonces, en la medida que el usuario aprovecha más elementos del ecosistema, genera más valor para sí mismo, porque hay mucho más descuentos y muchas más experiencias nuevas que se pueden aprovechar. Y eso también nos ayuda a nosotros porque hace que sea todo más eficiente. Claro. Una, no sé, una empresa que solo ofrece tarjetas de crédito, tiene que gastar fuerte para poder atraer un usuario hacia su tarjeta de crédito. Nosotros que ya tenemos una base de millones de usuarios, no necesitamos gastar fuerte para atraer a ese usuario. Y eso que nos ahorramos, lo convertimos en valor para el usuario. Y además saben sus hábitos de compra, ya tienen como una segmentación muy definida y saben... Correcto. Le podemos ofrecer crédito a gente que de otra forma a lo mejor no podría conseguir crédito. Y también evitar prestarle a gente que a lo mejor no deberíamos estarle prestando crédito. Que se traduce en menos pérdidas crediticias, más oportunidad, que se traduce en eficiencias, que se traduce en más valor para el cliente. ¿Cuál es el modelo de negocio que tiene RappiPay? El modelo de negocio RappiPay es muy sencillo. Es ofrecer servicios financieros como los conocemos. Una tarjeta de crédito sigue siendo una tarjeta de crédito. Entonces, por ese lado es muy sencillo, pero por otro lado es muy sofisticado. Porque es dentro de un ecosistema de SuperApp. Entonces, aprovechando todos los datos que tenemos sobre el usuario para poderlo conocer mejor y hacerle una oferta muy atinada. Entonces, hace que sea una oferta mucho más relevante. Y como lo conocemos de antes, nuestro costo de adquisición es menor. Y eso se lo regresamos al usuario en valor. Entonces, si te lo podría resumir, yo creo que el modelo de negocio es proveer los servicios financieros más generosos que pueden haber en el mercado. Y esperamos que eso lo aprecie, lo sienta el usuario, nos recomiende y generar ese círculo virtuoso. Donde generas una buena experiencia, le das valor al cliente, el cliente lo reconoce y lo comunica. Y entonces, esto genera más clientes. ¿RappiCard es uno de los modelos que tiene RappiPay o cómo funciona esta parte del ecosistema? La RappiCard es la tarjeta de crédito, para mi gusto, más avanzada de México. Tiene mucha tecnología. Digamos que nosotros decimos que es un poco como el Tesla de la tarjeta de crédito. Ok. Porque tú compras un Tesla y tienes el hardware y sabes lo que es y es un coche. Es un coche eléctrico con grandes innovaciones. Pero sabes cómo funciona un coche, lo conoces. Una tarjeta de crédito más o menos pasa lo mismo. Pero el software se está actualizando cada dos semanas. Entonces, cada vez liberamos algo nuevo que te ayude a manejar tu dinero de mejor manera. Tú tal vez compres la tarjeta de crédito pensando que querías una tarjeta de crédito y a las dos o cuatro semanas te das cuenta que lo que amas es la experiencia alrededor de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, un par de detalles. Desde el empaque, ¿no? Te llega en una cajita donde se nota que te queremos consentir y te queremos con nosotros. Y luego te das cuenta que la tarjeta no tiene números. ¿Por qué? Bueno, te estamos cuidando. Los números de tu tarjeta viven dentro de tu app, protegidos por tu contraseña. Y así, si alguien toma tu tarjeta en un restaurante o en una gasolinería, etcétera, no te roban tu información y no te meten fraudes, etcétera. Entonces, te estamos cuidando por todos lados, tratando de darte la mejor experiencia posible. Y son esos detalles que, si los sumas, hacen una súper diferencia en la experiencia del cliente. O sea, le apuestas a la experiencia totalmente. Totalmente. A la experiencia y los beneficios adicionales. Así es. Es que todo es parte de la experiencia. Claro. Cuando haces una compra de mil pesos y te llega un mensaje diciendo inmediatamente, hiciste esta compra aquí y te estamos regresando 30 pesos de cashback, es una experiencia positiva. Cuando tienes un problema, no reconoces un cargo, tal vez, y puedes checar tu transacción y ves el mapa donde hiciste el cargo y dices, ah, ya no, sí, ya me acordé. Sí fui yo. Ah, todo bien. Es una experiencia positiva. Cuando dices, no, 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 no lo reconozco y le picas e inmediatamente levantaste una aclaración, es una experiencia positiva. El otro día me pasó esto con mi banco tradicional y me dijeron, uy, joven, tiene que ir a sucursal. Era un sábado. Entonces, el domingo va a estar cerrado, el lunes tengo que trabajar. ¿A qué horas voy a ir a sucursal? En medio de la pandemia, no sé, y eran como 150 pesos. Entonces, dije, mejor los dejo ir, pero no me quedo con un buen sabor de boca. Claro, sí, te sientes abusado. Sí, también sientes como, ay, es que, o sea, el banco sabe que está complicado que vaya al estacionamiento, etc., por 150 pesos, pues a lo mejor mucha gente se deja. Y no queremos que sientas, queremos que sientas que te estamos cuidando, no todo lo contrario. Por ejemplo, la pantalla de pago de tarjeta te muestra cuánto deberías pagar para evitar pagar intereses. Entonces, queremos generar una relación muy positiva con el usuario, regresándole el control sobre su dinero y que se sienta cuidado por nosotros. Yo creo que es un cambio muy bienvenido en servicios financieros, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia de innovar en algo así, en una empresa que de por sí se ha caracterizado por ir creciendo a un ritmo aceleradísimo? A mata caballo. Sí, es bien chistoso porque mi experiencia previa fue precisamente transformación digital en un banco muy tradicional y lo disfruté un montón. Y mi experiencia actual es todo lo contrario. Es construir desde cero en una empresa que nació digital y tienes las ventajas y desventajas de la una y de la otra. Si yo estuviera en una fintech de garage que está arrancando ahorita, sería lo opuesto a un banco. Por ejemplo, un banco tiene dos grandes ventajas. Millones de clientes y muchos productos que venden. Entonces, por la parte de ingresos lleva la ventaja. Una fintech de garage tiene la gran ventaja que sus costos son nada, se mueve muy rápido. Esas son sus dos grandes ventajas. Pero no tiene clientes y no tiene más que un producto, si acaso. Entonces, por la parte de ingresos no gana, pero por la parte de costos sí. Rapid tiene lo mejor a los dos mundos. Porque además de tener millones de clientes y varios productos, no todos son financieros, pero varios productos, puede generar más valor del mismo cliente, resolverle más problemas al mismo cliente. Y además, toda nuestra infraestructura es del siglo XXI. Es de ahorita. Entonces, nuestra estructura de costos es genial, es súper eficiente. Y tenemos muchas oportunidades para generar ingresos. Pero además hay una tercera ventaja, que es la recurrencia. El usuario tiene muchos motivos para utilizar Rapid y RapidPay. Que a lo mejor, si sumaras una app de entrega de comida y una app de bancaria, no habría tanta interacción. Entonces, al estar interactuando tanto dentro de nuestro ecosistema, genera mucho más datos. Y le resolvemos varios problemas en un solo lugar. Le ahorramos tiempo y dinero al final del día. ¿Qué tecnologías se utilizan en estas transformaciones? ¿Cuáles son comunes? ¿Tú cuáles utilizaste? Miren, servicios financieros probadísimas, nube e inteligencia artificial. Nos han salvado la vida en la nube, claramente. Pero inteligencia artificial tiene tantas aplicaciones en servicios financieros porque al final manejas mucha información. Entonces, por ejemplo, permite detectar patrones de lavado de dinero, patrones de fraude. Y todo esto es trabajo manual en los grandes bancos. O sea, son miles de millones de dólares anualmente en oficinas de back office de gente que está revisando esto manual que una máquina podría hacer en minutos. Y, bueno, reducir, prevenir el crimen y el lavado de dinero, creo que a todos nos viene bien, ¿no? Las APIs, las APIs, no son algo muy novedoso, pero están teniendo un impacto bien importante en la banca. Se habla por ahí de la banca abierta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tu información en un banco no le pertenece al banco, te pertenece a ti. Y que para tú poder ver quién te ofrece el mejor crédito, pues debería ser fácil para ti poder portar tu información de manera segura y proveérsela a alguien para que te cotice un crédito. Pero hoy es claro que sí, venga a la sucursal, pague porque le imprimamos sus 100 estados de cuenta y lléveselos en físico al otro banco para que dentro de un mes le diga qué hipoteca le puedo ofrecer. En cambio, con la banca abierta, tú te puedes firmar a tu banca electrónica de forma segura y decir, pues quiero que mi información la analicen este, este y este y este banco solo para fines de ofrecerme un crédito hipotecario y luego yo poder escoger lo que a mí más me convenga. Entonces, le da un poquito la vuelta. Pone al usuario en control de sus datos y pone a todos los bancos a competir mucho más rudo por su negocio. En México, la llamada ley fintech coloquialmente exige que los bancos expongan APIs que hacen que todo esto sea posible. Es cuestión de tiempo para que esto se dé en México y eso va a ser un catalizador más en toda la disrupción que estamos viendo en servicios financieros en México. Entonces, te diría que son estas tres, nube, inteligencia artificial y los APIs que están promoviendo la banca abierta. ¿RappiPay se podría pensar como una pasarela de pago? ¿O no? ¿Qué es una pasarela de pago y qué es lo que ustedes hacen y en qué son distintos? Entonces, ya, no, sí, no, pero mucha gente se confunde. Una pasarela de pagos permite aceptar pagos en una página web. Entonces, de hecho, hay una pasarela de pagos de Rappi que se llama Paga con Rappi que permite precisamente eso. De hecho, la gran ventaja que tiene es que si uno, ya en México hay millones de usuarios de Rappi, si uno usa Paga con Rappi se paga directamente del medio de pago que tiene dado de alta su tarjeta, que tenga de alta en Rappi. Entonces, es una experiencia súper cómoda porque te aparece, oye, no sé, estoy comprando un vuelo y me aparece un QR que dice si tienes Paga con Rappi, escanea esto, listo, pim, le pico a mi app y ya pagué. No tengo que meter usuario y contraseña y además muchas veces Paga con Rappi le comparte mis datos a la página y no tengo que llenar todo el formulario desde cero. Eso es una pasarela de pagos. Rappi Pay no ofrece una pasarela de pagos. Rappi Pay ofrece una cuenta, que es la Rappi Cuenta, y una tarjeta de crédito, que es la Rappi Card. Juan, ha sido un placer platicar contigo y que nos platicaras todas estas experiencias. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Gracias.